Esta noche grita para ti Bajo el mundo mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me veo volver Volver con la feria de Marechita Aquí el mundo del tiempo plantea tu visión Leonardo, continuemos. Los 40. ¿Quién identifica a los 40? Bueno, tenemos que hacerlo con algún tema de Homero Manzi Que fueron muchos. Me gustaría que en este caso el pianista Recordara un tema de los años 40 de Homero Manzi Malena, Malena canta el tango como ninguna Y ahora continuemos. 40, 50. En los 50 comienzan los argentinos, los tangueros, los excelentes músicos A llegar a Colombia, a tocar tierra colombiana ¿Quién llega a Colombia? En los 50 llegan los Caballeros del Tango Que tuvieron muy buen éxito acá Muy buena representación En la que estaban Carlos Valdés Carlos Rossi, Garraúl Garcés, Eliseo Marchese Era un elenco muy bueno Ellos dejaron un grato recuerdo acá A partir del 50 Yo aún no había llegado a Colombia Pero conozco perfectamente la historia Y ya después del 50 Llegamos a finales del 50 Desde ese momento ya empieza a haber un movimiento fuerte Con la llegada de Oscar La Roca También cantantes que hicieron Tuvieron mucho éxito acá Fuertes Y hasta el 60 En que comienza la era de los festivales Y la gente tiene oportunidad de conocer A todos los cantantes de primera línea De Argentina Y ahí hay que recordar las figuras que vinieron en el 60 Recordándolos a todos, por supuesto Porque vinieron en el 60 Como un Edmundo Rivero Que fue un baluarte del tango Que fue un hombre que en la edica de él Le tocó tomar la bandera del tango Que estaba en crisis Y aquí tuvo gran éxito también Y la orquesta Aníbal Troilo Y bueno, gente con mucho prestigio Armando Moreno Que fue una figura de mucho prestigio acá Podíamos nombrar muchos más Ángel Cárdenas de aquella época En el primer festival vino gente muy valiosa No todos conocidos Por conocer con Carlos Dante Que era una persona tan querida y respetada Que acá no tuvo el éxito que se esperaba Pero hubo otros como Enrique Dumas De la nueva generación Que fue todo un éxito No hubo figuras jóvenes Porque siempre tratamos de traer figuras jóvenes Los de trayectoria allá, los viejos Pero también las figuras jóvenes Así que se fueran conociendo Y antes de que hablemos de los comienzos De la Casa Gardeliana Acá en Medellín Hay canciones que todos conocemos O que muchísimos conocemos Ustedes se dan cuenta que para mí Es una pasión hablar del tango Hablaste de los caballeros del tango Hay una canción bellísima lejos de ti Lo tomamos un poquitito lejos de ti, maestro ¿Sí? Bárbaro, bárbaro Gracias Bárbaro, bárbaro, bárbaro Es la causa de esta malcura Que no puedo soportar Quiero estar al lado de ella Para decirme qué bella amor de su bella que no diga O de dejarla de amar Pero estoy lejos de ti Sin saber cómo estará Pensando en mí Qué canción tan linda Qué tango tan bello, ¿no? Yo creo que es un himno Es un himno en Antioquia Lejos de ti Leonardo Corazón lindo Comencemos a hablar De los comienzos Del principio ¿Por qué? ¿Quién te dijo? ¿Qué te dijo el corazón? Para abrir acá El centro del tango En Medellín No Yo creo que Esto tiene todo Todo comienza con Con lo que habíamos Con la evolución que estábamos buscando Con lo que habíamos hecho por el tango Con la necesidad de traer artistas conocidos No conocidos acá Pero que la gente los pedía Y había que buscar un lugar Un espacio para eso En esa época asistía al patio del tango Del gordito Aníbal Moncada Que realmente era un lugar muy agradable Pero era pequeño para lo que la gente Y entonces aquí Cuando el movimiento del 68 Aparte del festival Ya habíamos logrado Que se nos regalara La estatua de Gardel también Para poner aquí a Manrique Y después se originó Eso trajo como consecuencia La necesidad De buscar un lugar Donde la gente pudiera venir A escuchar los tangos A templar su guitarra Y surge lo de la Casa Gardelian Que fue como un aporte Que uno quiso hacer A la ciudad tanguera De Medellín ¿En qué año fue Leonardo? En el 72 72 ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Fuiste tú? ¿Fueron un grupo? ¿Se lideró la idea? Sí, siempre fue un manejo De un grupo Y eso fuimos En principio Este iba a ser la sede De la asociación Gardeliana Después tuvimos Como esto Se postergó más de lo esperado No logramos eso Pero de cualquier manera Sí fue un lugar Donde siempre fue Un poco la sede De los tangueros En este momento Hay que tener en cuenta Que la Academia Nacional Del tango Filial de la Academia Nacional Del tango De Argentina Tiene su sede también acá Donde hacen sus reuniones En cines Ha progresado muchísimo Hay un ambiente muy agradable Hay mucha gente importante De metida en el tango Y lo lindo es que ya No solo los argentinos Cantan el tango Sino que los colombianos Y los paises Como tenemos a Carolina Al maestro Que cantan Bellísimo Tienen unas voces Hermosísimas Y por qué no Yo creo que enamoramos Un poquitito Al televidente Con la voz de Carolina Con Carolina Que debe hacer algún tema De alguna de las personas Que vinieron a aquella época Porque estaba pensando en eso Yo me cegué en tus ojos Y voy a caer en tus ojos Y entre tus brazos Yo a ti feliz La Dolce Vita Tiene la esencia De las pasiones La Dolce Vita Se ve y se siente